Un pequeño altar fue instalado en el lugar donde asesinaron a la niña Lisset Berenice en una casa en construcción abandonada de la colonia Nuevo Triunfo al norte de la capital chihuahuense. No se sabe quién realizó este altar, pero la veladora estaba encendida al momento en que nuestras cámaras estuvieron ahí. Pétalos de flores, una veladora encendida y una imagen religiosa son parte de un altar que colocaron en honor a la niña Lisset Berenice en el lugar donde fue hallada muerta. Nadie sabe quién es el autor de este altar. Vecinos del sector mencionaron que desde el día en que fue localizado el cadáver, mucha gente ha visitado la escena del crimen, principalmente policías ministeriales. El cordón de color rojo, ya reventado, señala el lugar de la desgracia. Una casa abandonada en construcción, la cual es utilizada por los viciosos del sector como picadero para consumir drogas. Muy cerca de las calles Hacienda Tres Hermanos e Ignacio Rodríguez de la colonia Nuevo Triunfo se ubica esta tapia en donde la victimaron. Aseguran que esta esquina es muy frecuentada por los drogadictos y vendedores de droga, ya que el alumbrado público no funciona. Respecto a la investigación ha trascendido que por lo menos 12 viviendas han sido revisadas por los agentes investigadores, quienes ya tienen identificado el vehículo en que se la llevaron y que además cuentan con avances que no pueden ser revelados a la opinión pública. Enrique González, ABC Noticias.